Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Estamos claro ya Yo dije que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' calmar hoy No le vamos a bajar, no más nunca va Ba 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 Lo que he visto de ti, mami, jamás es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les deben gustar Pero hoy no estaré Parte por parte Como tenemos sex y te quito del sex Anda otra vez Y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Ay, no te lo voy a negar Como ella lo mueve sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar ¡Gracias! ¡Gracias!